Hay una primera necesidad, es que hay que fortalecer el primer nivel de atención porque ese es el primer frente sobre el que queremos trabajar porque ese nos va a permitir que la enfermedad antes de que se complique la podamos detener, contener, resolver. Y el segundo momento es también hacer incidencia en aquellas alteraciones que son muy importantes y aquellas poblaciones que son muy importantes y que hasta ahora no han sido atendidas apropiadamente. Una de ellas es discapacidad y la segunda es la salud mental en general. En términos de cortísimo plazo, la alcaldía nos va a hacer llegar toda la planificación que tienen para este trabajo con brigadas de atención de salud a domicilio. El ministerio va a organizar un equipo de trabajo para apoyar esta tarea. Debemos de trabajar en forma conjunta para poder modificar el sistema de salud que exige nuestro país para que la respuesta a los problemas que se presenten a futuro en materia de salud sean resueltos acá en nuestros municipios para mostrar hacia la población esa capacidad de respuesta inmediata frente a los problemas. Esta situación tendría que estar acompañada con los recursos necesarios, suficientes que permitan hacer efectiva esa respuesta que la gente está pidiendo. De momento, ellos han comprometido a atender también nuestras demandas que se han formulado respecto a apoyar con médicos especialistas para los servicios que tenemos en el Hospital Municipal Rubén Celaya. Hay muy buena predisposición para que nos pueda apoyar con una brigada que permita recorrer distintas partes de nuestra ciudad y de nuestro municipio en un plazo en que pueden ellos estar acá por 10 días. Y bueno, eso para nosotros nos ayuda mucho porque necesitamos el concurso de todos. No solamente podemos trabajar como gobierno municipal, sino también con el apoyo del gobierno nacional. No solamente podemos trabajar como gobierno nacional. No solamente podemos trabajar como gobierno nacional. No solamente podemos trabajar como gobierno nacional, no solamente podemos trabajar como gobierno nacional.